METELE LA INTRO CUBO PORQUE YA NO AGUANTO MAS OYE ESTOY A FOGO TOY CHUKI DULCES DE Aquí vamos a seguir sumergiéndonos en donde nos quedamos anteriormente Donde vamos a ver al Chukinator mostrándole toda su colección de cuchillos al Chukitierno Y diciéndole que este de aquí es para Letsy Y que se imagine sacándole su corazón Ah pero el Chukitierno le dice Oye que chucha habla eso re huebonazo No te metas con ella que mi amiga Y que todos son amigos suyos El Chukinator sigue hablando y dice que este de aquí es para Devon Y este de aquí será para Jake y para él Ah y en eso Jake con Devon escuchan todo esto detrás de la puerta Y el Chukinator los escucha y lanza un cuchillo que casi casi hiere a Jake Ah pero el Chukitierno se lanza y no deja que vaya a la puerta El Chukinator le dice Que chucha te pasa oh huebonazo que te hicieron Y el Chukitierno le dice que encontró algo mucho mejor que matar No me digas Chucky consumible lo es todo peor Porque hasta Chucky puede cambiar hermanos Y él le dice yo antes era como tú Yo era el más muñecón aquí Pero su evangelizada no funciona Y empiezan a pelear hermanos Y por favor no me toquen al Chukitierno Y el Chukinator le mete un putazo que le reinicia a Windon y le hace ver doble Y el Chukinator le empieza a golpear y lo sigue golpeando Ya basta no voy a llorar put*** Ah pero cuando ya está casi derrotado siente el airecito manos Y viendo el crucifico le mete una patada en todos los huevos de plástico del Chukinator Y sale volando en el aire manos En el aire Veámoslo otra vez porque lo disfruté mucho la verdad Ahora veámoslo en blanco y negro Ahora veámoslo en cámara rápida Ahora veámoslo Y así el Chukinator muere Presuntamente Y mira como sale el Chukitierno Y mira como lo abraza Jake No no puedo Mira lo que le dice Luego de eso Devon le dice Aún así viendo que le salvó la vida Que no deben confiar en él Aunque sí Y sí tiene un poco de razón Es verdad Porque pueden volverlo malo en cualquier momento Pero Jake le dice Que él sí cree en el Chukitierno Y se termina yendo Devon se queda ahí Y saca el cuchillo del Chukinator Que está ahí todo tieso crucificado Y entra el padre Bryce Que le dice que ese acto es bastante blasfemo Y obviamente Supongo que lo van a castigar Mientras tanto vemos a Nadine Echándole un aromatizador al cuerpo de Trevor Para que no huela Y Letsy Otra vez Letsy ¡Puta madre! ¡Ya me tienes hasta la vera! Que anda con unas ganas de meterse sus cositas mágicas Y se pone locasa diciendo que se irá al baño Y que quiere estar sola Pero tú sabes que quiere meterse sus cosas locas Ah pero llega Nadine Que le cuenta que su madre también sufría de adicción Y así Letsy le abre la puerta Y se da un abrazo bastante emotivo Y así Letsy logra recuperarse Y bota las pastillas al inodoro Y ahora sí por fin Letsy deja el vicio Ahí le pone por favor un airecito de la rosa Tú puedes Letsy siempre contigo Siempre contigo Por otro lado Glenn anda despertando de su pesadilla recorrente Y le escribe a Glenda Y confirma que ella fue quien mató al seguridad Glenn va a hablar con su madre y le pregunta Oh vieja Tú mata gente ¿no? Ah pero es una adicción le dice ella No me juzgues Y aquí Glenn le pregunta sobre quién es Tiffany Valentine Pero ella le dice que primero le diga A dónde se llevó Glenda a Nika Y se termina yendo Mientras que regresando con Letsy y Nadine Ellas escuchan algo en el closet Pero cuando van a ver el cuerpo de Trevor Ya no está Oh Y luego vemos al chiquitierno hablando con Jake Y le pregunta qué es lo que sintió cuando él mató Y él le dice que sintió su propósito para lo que estaba hecho Y luego le pone su curita Mano no que tierne Y el chiquitierno se lanza una referencia de Batman Y Jake le recuerda a Dari Luego llegan Letsy y Nadine Que les cuenta sobre la desaparición del cuerpo Y se preguntan quién podría haber sido Si un aliado Y el chiquitierno dice Mientras que a Devon le dan para leer Levíticos Y lee que acostarse con hombres es una abominación Y Devon se pone el ocaso y arranca las hojas de la Biblia Y lo termina lanzando Oye eso es un insulto para mí Mientras que el padre muestra a las madres Y a la doctora Mixter Sobre el muñeco crucificado Aquí esta madre le dice que es producto del trauma que tiene Jake Que no deberían hacerle nada Pero el padre Bryce le dice que eso no es un trauma Que es maldad Y que posiblemente podrían mandar a Devon A un centro de reformación juvenil Pero la doctora Mixter le dice que aún puede ayudarlo Y que le dé chance Y luego la madre Ruth Saca al chukinator Y lo bota a la basura Y este plano que se cierra un poco en el bote Sopechoso también Por otro lado Tiffany está conversando con su hermana Meg Y aquí una aclaración manos Meg es la hermana de Jennifer Tilly Pero recordemos que Tiffany pasó su alma al cuerpo de la actriz Así que cuando Meg le pregunta cosas sobre su pasado Tiff no sabe absolutamente nada porque ella está en otro cuerpo Y no es el de ella Y eso fue un ferdatazo Y Meg como que sospecha de eso y la mira raro Sopechoso Tiffany se termina yendo Y aquí nos enteramos de alta data Porque entra a un cuarto donde está nada más y nada menos Y no sé si pararme y sentarme Porque aparece Jennifer Tilly Pero dentro de la muñeca Y aquí nos enteramos que la muñeca O sea Jennifer Tilly Ha estado jugando póker en línea Respondiendo fans Y muchas cosas como esclava Durante todo ese tiempo Y Tiffany solamente le da chocolate para comer Y Tiffany le pregunta información personal de ella Para que pueda convencer a su hermana Meg Sobre de que ella es la original Mientras que Devon Llega hasta el cuarto donde está el chiquitierno Y le dice Oh cállate oh tú mataste a mi mamá Y también mataste al padre de Jake Oh recuncho Pero Jake se molesta Y le dice que no fue él Sino otro carlangas Y así Chiquitierno se va corriendo todo triste Mira como corre todo triste Que tierno este huevo Pero Jake va detrás de él Y le dice que tranquilo Que él no es así Pero el chiquitierno le dice Pero si vine de alguien malo Podría haber maldad aún en mi cuerpo ¿Verdad? Pero Jake le dice Que tiene una idea Que es nada más y nada menos Que bautizarlo Son mamadas Y así el carlangas Y así el carlangas entrega su alma al señor Porque estamos a punto de presenciar una escena Que jamás pensé ver nunca en mi vida Que es ver al carlangas bautizándose mano Y así Chucky se vuelve cristiano Mientras que Devon y Letsy Deciden ver el teléfono del carlangas otra vez Y ven que hay otro carlangas por ahí Que anda tomando fotos A los que viene siendo Las partes de otros muñecos Así que Devon Dice que tienen que ir hasta allá Y que están poniendo eso Para que puedan recordar el camino de regreso Así como Hansel y Gretel Y piensan que yendo hasta allá Podrían encontrar a los demás E incluso Al que conocen como El coronel Ellos van a hablar con Jake Para que los acompañe Pero lo ven Bautizando al carlangas Y mejor No le dicen nada Y prefieren ir por su cuenta Ah pero más tarde El Chucky Nator Está por levantarse Y la hermana Ruth Lo ve Y cree que es Jesús O algo así Porque está bastante locasa Y le dice How can I serve thee Lord Tamar Y ahora tendrá Una aliada monja a manos Mientras que Tiffany Trata de hacerle creer Que ella es Jennifer Tilly A su hermana Y le cuenta Una anécdota Que tuvieron juntas Pero resulta que era Una trama de la película The Blues Brothers Y queda payasa a manos Y se va a verla Para reclamarle Ah pero Glenn y Meg La siguen Y ven que Jennifer Está en la muñeca atrapada Y Meg La reconoce Pero Tiffany Le mete más navajazos Que carnicero Y le hacen la matación A Meg Y aquí Glenn le pregunta ¿Quién es ella? Y por fin Tiffany Le dice la verdad Y eso no es todo Porque también Ay no agárrate Le enseña el muñeco De Glenn y Glenda Y Glenn le dice Que debe mostrárselo A Glenda Y Tiffany Le dice que le acompañará Y así Queman toda la casa Y se van en el carro Junto con Jennifer Tilly La muñeca Y el muñeco De Glenn y Glenda Esta escena manos Fue increíble Para mi de verdad Fue ala Mientras que Devon y Letsy Están buscando pistas Encuentran estacas Con cabezas de carlangas Clavados en el bosque Pero hay Una cabaña Donde se escucha Que hay alguien Ay ahora si Agárrate de algo Mano agárrate Porque aquí me paro Me siento Me paro Otra vez Me siento Otra vez Y me vuelvo a parar Porque vemos que Andy Está vivo Como todo un vagabundo Con la barba crecida Pero está siendo mutilado Poco a poco Y aquí Agárrate otra vez De algo mano Porque la doctora Mixter También está liada Con el carlangas Donde le escuchamos Decirle Charles Y vemos que el carlangas pelado O sea el carlangas pelón Es nada más y nada menos Que líder Confirmando así Que él Es el coronel Y fin Y que les puedo decir hermanos Este capítulo Nos entregó Muchísimas cosas Nueva data Muy importante Para el desarrollo De lo que viene siendo Esta temporada Y bastante increíble La verdad Gran capítulo Mostrándonos a Chucky Tier Nos van a bautizarnos Eso fue increíble No Jamás en mi vida Pensé ver algo así Y manos Ver al muñeco de Glenn Fue bastante también increíble Muchas cosas pasando En este capítulo La verdad Y mano No seas cagón Y suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Y puedas verlo rápido Cuanto antes Por favor Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio En el anuncio En el anuncio Y nos vemos en el anuncio